El Lion College nos ayudan a cumplir nuestros sueños. Yo quiero ser científico y descubrir el mundo. Yo quiero cuidar el planeta. Yo quiero ser astronauta y llegar a la luna. Yo quiero ser pintora y hacer el cuadro más lindo. Por voz de estrellas escucharemos una historia muy bella. Porque todo sueño inicia la infancia. Ven a conocer nuestros niveles de transición. Tocamos con todo lo necesario para que nuestros estudiantes más pequeños, a irnos sonriendo cada día. Te invitamos a nuestro proyecto. Somos una familia comprometida con la educación. Si aún no te decides, ven a Lion College. ¡Azolera y venden! ¡Ázolera y venden! ¡Suscríbete! ¡Azolera y venden! Un saludo. ¡Ah, azagullá y venden! ¡Venden! ¡Suscríbete al canal!